¿Y tú qué, güey? No pusiste nada para la peda y te tomaste un cartón de caguamas tú solo. Eje. Eje, ¿qué cabrón? Hey, con la gente, que es Monster Gaming y estamos en un nuevo video más en el canal. Y el día de hoy vengo bien emocionado porque por fin ha llegado el día de la actualización 1.1 de Genshin Impact. Ustedes se preguntarán, pero Monster, ¿todavía es 10? ¿De qué estás hablando? No, gente, ya en algunos países, incluyendo China, ya es 11. Entonces ya se liberó por allá, está llegando lentamente a los demás países aquí en México. El juego ya entró en mantenimiento. Y el día de hoy vamos a hablar de todo lo que va a estar llegando al juego. También de una votación muy importante que está pasando ahorita. Y de varias novedades en cuanto a rendimiento, optimización en varias plataformas, personajes, etc. Y primero que nada vamos a hablar de esta votación que es la User's Choice Awards en la Play Store. Que ahorita, bueno, a lo que yo voté fui a la Play Store y sale lo que son para votar por aplicaciones y por juegos. En el caso de juegos sale Genshin Impact. Y cuando voté por él me salió que iba en tercer lugar. No entiendo por qué en tercer lugar. Si la competencia no está tan reñida. O sea, realmente los juegos que están ahí son juegos regulares. Y Genshin es el que más destaca en mi opinión. Así que gente, hay que hacer que gane Genshin Impact esta votación. Vayan a su Play Store, voten por él. Aquí Paimon pone en Twitter que pues votemos por ellos. Y la neta sí lo merece. Porque los juegos que están ahí, Genshin Impact es el que siento yo que es más completo. Y creo que ha sido el mejor juego que han sacado en muchísimo tiempo en Android. Así que merece todo el apoyo de ustedes. Y ya dicho eso, vamos a continuar con lo que son las novedades de la 1.1. En este caso tenemos cuatro personajes nuevos. Recordarán que se filtraron bastantes. La mayoría de los que se filtraron van a estar llegando a la 1.2 y 1.3. Pero los que van a estar llegando en esta 1.1 son, primero que nada, lo que es Diona. Esta pequeña Loli Bartender. Sí, así como lo escuchan, esta Loli hace y sirve bebidas. Y en este caso su poder es una bebida congelante súper épica. Es una usuaria de arco. Es un personaje de cuatro estrellas. Que también como pueden ver es bastante buena. Lo que estaba viendo tiene ataques muy chidos. Y aparte su coctel congelante que tiene, tiene una especie de humo que sale. Y cuando estén tus compañeros cerca de este humo van a ser curados. O sea, es healer también. Entonces como que creo que está bastante bien. Aunque no entiendo cómo este personaje es una niña que trabaja en un bar. Mi mente no lo comprende. Pero me encantó lo que es el tema que le gustan los gatitos. Tiene orejas de gato, colita de gato. Siento que es un personaje bastante interesante. Ojalá y me lo saque porque de hecho va a estar en el primer banner. Vamos a hablar de eso también más adelante. Y otro personaje bastante chido que llegó con esta actualización. Es esta chica llamada Xinjiang. La cual tiene una guitarra que lanza fuego. De hecho su ultimate es como una especie de concierto masivo de rock. Donde toca la guitarra y lanza llamas por todas partes. Genera un escudo para ella. Y también ella tiene lo que es una Claymore. De hecho su arma principal es un Claymore. Y otro personaje muy importante que llegó con esta actualización es Tartaglia. O como muchos lo conocemos, Childe Child. Y este personaje es un personaje muy muy importante, clave en la historia. Y este es un personaje que utiliza arco. Y sus ataques especiales son de agua. Pero genera armas como una lanza y dagas de agua. Pero lo curioso con él es que tiene dos formas. Y en su forma maligna por así decirlo. Se transforma. De hecho de este se filtraron algunos gameplays desde hace tiempo. Y hace como una semana se filtró un nuevo gameplay. Donde se transforma totalmente la cinemática y demás. Ya que él va a ser un jefe de evento. Aparte va a ser un personaje en banner. Que de hecho va a ser el primer banner que va a estar llegando este 11 de noviembre. Y lo curioso de todo esto es que él es el onceavo de los Harbingers. O sea justamente lo sacaron el día 11. Él es el onceavo. Todo muy numérico con mi joyo. Entonces está muy chido ese asunto. Y de hecho hablando de banner. Justamente en el banner donde va a estar él. Va a estar también Diona. Y más personajes de los que acabo de mencionar. Aparte personajes como Ningguan y demás. Pero él va a ser como que el personaje más importante de este banner. Y según mi joyo va a tener probabilidades muy grandes de que te salga. Y me da risa cuando dicen eso. Porque así decían de Benti. Y pues nunca lo saqué. Entonces esperemos en este caso. Tiraré unas cuantas veces. No me gastaré todo en él. Pero si me sale en unos cuantos tiros. Bien. Si no me sale. Pues voy a estar juntando para el que vamos a hablar más adelante. Que es Zhongli. Que es el que estoy esperando con más ansias. Pero como les comentaba. Tartaglia o Childe tiene dos formas. Además su forma por así decirlo entre comillas buena. Que todo el mundo pensaba que era bueno. Con la que engañó a todos. Que es esta que están viendo pelirrojo. Él tiene elemento acuático. Pero cuando se vuelve maligno. Cambia a lo que es elemento eléctrico. Y se convierte en un jefe. Que vamos a tener que enfrentar como parte de una misión en la historia. Que ahorita más adelante te voy a estar explicando. Cómo es ese tema de las misiones. Y bueno gente. Tenemos otro personaje muy importante. Que también llegó con esta actualización. Y es el que yo más estaba esperando. Y es Zhongli. El arconte o el dios. Como lo quieran llamar. De el geo. El dios de la tierra. Él es básicamente la inspiración de las torres. Que están en todo Liyue. Si se fijan bien. Veanlo de cerca. Es él. Con una capucha. Pero el punto es que por fin. Ya se encuentra disponible. Y la gente que se pregunta qué onda con él. O sea en cuanto al banner. Cuando va a tener su banner. Tengo entendido que su banner. Va a estar saliendo hasta el primero de diciembre. Y bueno. Más que nada los que quieran tenerlo a él. O hay gente que quiere a Childe. Pues ya de una vez va a tener su banner hoy. Pero en el caso de él. El sí yo voy a estar juntando de aquí al primero de diciembre. Porque va a llegar su banner por fin. El cual este. Como sabrán. Es un personaje que yo siento que es muy 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 especial. Y este tipo de banners. No sé si lo sepan. Pero usualmente. No regresan hasta después de mucho tiempo. Y lo comento porque me pasó con el banner de Venti. Yo no lo pude sacar. Y le pregunté a mi joyo. Que cuándo iba a volver. Y me dijeron que de momento no tenían planes. Para que regresara Venti. Así que en este caso. Por eso lo considero como un banner muy muy especial. El de él. Porque al igual que Venti. Él es un dios. Y pues obviamente lo necesito en mi equipo. Si no pude tener a Venti. Al menos poder tenerlo a él. Sería algo muy muy chingón. Y como ya lo han visto en varios gameplays. Que se filtraron. Este personaje es un personaje de lanza. Tiene ataques muy buenos. Como por ejemplo. Su ultimate. Que es un super meteorito. Que petrifica a los enemigos por cierto tiempo. Aparte que la animación está buenísima. Y en general es un personaje con una historia muy buena. Y es para mí. Como que el más más importante de esta actualización. Yo sé que los fans de Childe. Andan por ahí de que no Childe es mejor. Yo entiendo. Los dos son muy buenos. Pero para mí Shang-Chi es mucho más especial. Y pues bueno gente. Como ya lo vimos en el canal oficial de MiHoYo. Va a haber un evento muy importante en la historia. Relacionado con Childe. Y esto lo pueden ver pedacitos de este. En las cinemáticas que pusieron en su trailer de la 1.1. Entonces va a estar muy interesante. Porque ahorita les voy a comentar a qué nivel se desbloquea. Pero vamos a seguir hablando un poquito más que nada. De lo que son las diferentes criaturas que van a estar apareciendo en este evento. Aparentemente va a estar este como que reno iluminado. También se puede ver en el trailer una especie de garza también muy épica. Y meteoritos cayendo. Al igual que lo que es la versión maligna de Childe llegando. O sea como que va a ser un evento muy muy grande. Y hasta eso a lo que estaba viendo. Hay como que enemigos que no estoy reconociendo. Hay cositas como que no había visto antes. Y también con esta actualización van a estar regalando 300 protogemas. 60 protogemas por cada hora que dure el cierre de mantenimiento. Y de hecho más que nada tienes que ser mínimo rango aventura 5. Obviamente es para la gente que al menos. Fue un ratito hasta nivel 5. Nos van a dar estas recompensas. Y entre todo esto también se añadieron nuevas recetas disponibles para compra. Por ejemplo en el restaurante de Wanmin. Está la receta de tiras de 3 sabores. En la posada de Wangshu. Nos pueden enseñar a hacer sopa de brotes de bambú. Y también se añadieron logros nuevos a retador parte 2. También nuevos productos cosechables como brote de bambú. Locha dorada. Nuevos monstruos como los gilichurs extraños. Al igual que ahora en ajustes. Podemos tener una configuración personalizada de teclado y mando. Para pues la gente que quiera cambiar ciertos botones. Que hagan ciertas cosas diferentes. Vamos a poder cambiar eso a voluntad. Y también aparte tenemos una nueva función para bloquear el equipamiento. Ya que por ejemplo. O sea hay gente que luego no se daba cuenta y lo utilizaba como material. Ahora lo puedes bloquear para que no se utilice como material de fortalecimiento. En otras armas. Si no lo gastes sin querer. Y también ahora se añadió la función de reportar al modo multijugador. Y eso más que nada para la gente rara que de repente se une a tu mundo. Y te empieza a insultar. O algo así extraño los puedes ya reportar con esta función. Y algo muy importante que mencionaron también en Twitter. Es que van a estar regalando en la 1.1 a la gente que llegara a nivel 18 o más. Una bárbara por hacer esta misión llamada Longshot. Y esta es una misión que está dentro del juego. Simplemente por hacerla te van a dar una bárbara en tu correo. Y esto se agrega a la otra bárbara que ya nos habían dado por llegar a nivel 20. Así que más bárbaras para todos. De hecho yo tengo ya como 2 bárbaras aparte que saqué en lo que fueron los gachas. Entonces con esto serían ya como 4 o 5 bárbaras que tengo. Está muy loco. Pero pues sirve para la gente que la utilice y la quiera mejorar. Y también van a estar llegando nuevas armas de invocación. Las cuales están viendo aquí en pantalla. Yo me fui a la página oficial de mi joyo para ver qué onda con estas armas. Para saber su nombre en español. Porque primero lo vi en el artículo de Playstation en la mañana. Pero ya mi joyo también lo publicó en su página oficial. Y acá los nombres pues se llama candado terrenal. Que es un candado de piedra que continúa algún tipo de recuerdo ancestral. Y revela su poder con infinitas transformaciones. También tenemos lanza perfora nubes. Una filada de lanza que puede atravesar cualquier cosa. Y tiene 5 estrellas. La espada de la desidia que también tiene 5 estrellas. Y de hecho también comentan por acá en su página. Que Zhongli y Xinjiang van a estar llegando en otro gachapón en un futuro próximo. Como les comentaba eso va a ser el 1 de diciembre. Y por acá tenemos las armas lanza perfora nubes y espada de la desidia. Aparecerán gachapones promocionales en el futuro próximo. Lanza de caza real es de 4 estrellas. Y por acá tenemos también lo que son diferentes misiones nuevas. Como por ejemplo una misión con la emisaria Ganyu. La cual aparece ante Tina Taberna de los Tres Cuencos. Te informa que vino Petitción de Ningguan. Y te invita al Palacio Celestial conocido como la Cámara de Jade. Y por ello Paimon y tú se dirigen a la cordillera Tianhen. Desde donde pueden ver la Cámara de Jade a lo lejos. Y tras la actualización de la versión 1.1 se desbloquea la nueva misión de Arconte. Una nueva estrella en ascenso. Capítulo 1, acto 3. Y aquí pues más que nada es donde vamos a conocer. Tengo entendido a Zhongli. Y también van a estar implementando una nueva misión legendaria. La cual es una misión en el cuartel de la Geo Armada. En la cual recibe muchos reportes de testigos. Que han estado confirmando actividad de guardias en las ruinas. En un lugar fuera de lo común. Después de investigar te das cuenta de que estos guardias de las ruinas. Solo están funcionando como juguetes para cierto niño. Ojo ahí. Ojo ahí. Ese cierto niño ya sabemos quién es. O sea, los está controlando. Básicamente el Child es el que está atrás de todo esto. Y es como que la misión legendaria del evento. Que tiene que ver con el señor Child. Donde ya se te demuestra su verdadero poder satánico. También por acá comentan que tras la actualización de la versión 1.1. Estará disponible la misión legendaria Monoceros. Kylie, acto 1. La marcha de los cíclopes. Y no solamente las misiones legendarias. Sino que también nuevas misiones del mundo. Por ejemplo, los asuntos del gremio aventureros. Procedimientos indispensables. Libros que valen su peso en mora. Chang Chang y su amiguito. El enigma de la montaña Niantiamen. Un poema para la ciudad. La investigación interminable. Y son unas misiones más que nada pues como que secundarias. Puedo así decirlo. Pero igual importantes para que te den materiales y experiencia. Y en cuanto a misiones y eventos. Acá se viene lo bueno. Porque va a haber un evento muy importante. Que es el evento que vimos en el trailer de la 1.1. Donde pues van a estar cayendo diferentes meteoritos. Se llama estrellas que no regresan. Y acá comentan. Es un extraño meteorito que cayó desde el cielo. Y provocó en Teibat una enfermedad del sueño. Muy inusual. Personas que no despiertan sueños insólitos. Estrellas desconocidas. Se acercan problemas. Ojo ahí. Este evento va a empezar este 16 de noviembre. Y acaba el 30 de noviembre. Y aparentemente en este evento tenemos que completar misiones y desafíos. Para obtener energía cósmica y esencia cósmica. Y en la tienda del evento puedes canjear energía cósmica y esencia cósmica. Por material de extensión de personaje. Hoy muy importante. Por ingenio del héroe. Minerales de refinamiento. Místico. Materiales de mejora de talento. Corona de la sabiduría. Y otros. Completa el pacto de la princesa para obtener a Fischl. La princesa del juicio. Que también esto es muy importante. Porque básicamente nos van a regalar una Fischl. Para todos que ya tenemos. Vamos a poder mejorarla más. Y para la gente que no la tiene. O la quiere. Vamos a poder conseguirla gratis en esta actualización. Así es gente. Como lo escuchan. Fischl gratis en esta actualización. Que es un personaje muy bueno. Yo no lo usaba tanto antes. Pero ya se convirtió en parte esencial de mi equipo. Si es que han visto los últimos gameplays que he subido. Ya la uso bastante. Y también comentan que por acá próximamente. Van a estar disponibles también los eventos. Desafío del vuelo. Y recién salido del horno. Y acá en su página oficial. También publicaron esta noticia. Que dice. Versión 1.1. Una nueva estrella en ascenso. Reputación y progreso de exploración. Que de hecho. Esto lo mencionaron levemente. En las notas de parche. Pero acá en esta página. Pues nos explican. Más o menos cómo funciona todo esto. Tenemos que hacer rango Aventura 25. Te comentan acá. Qué son las diferentes ciudades. Y acá nos muestran esas imágenes. Dónde vamos a poder ver cuánto tenemos de reputación. De exploración. Y también cuántas misiones llevas hechas. También lo que son las diferentes misiones semanales. Que has hecho. Tu nivel de reputación. Todo te sale en esta pantalla. Que no estaba antes. Está muy chida. Porque te muestra todos los stats exactos. De cómo llevas tu progreso. Y acá dice. Cómo mejorar la reputación. Tenemos misiones en la región. Completa misiones en Monsdat. Y le hubo por aumentar tu reputación en cada ciudad. También tenemos exploración del mundo. Simplemente por abrir cofres. Lo que hacemos todos los días. Vamos a aumentar nuestro nivel de eso. Y también por cacerías recompensadas. Casa de rato objetivos. Para aumentar tu reputación en esa ciudad. La lista de cacerías recompensadas. Se actualizará cada lunes. Y cada semana se pueden completar. Hasta tres cacerías en total. En todas las ciudades. También. Peticiones ciudadanas. Por ejemplo. La gente que te pida hacer algo. Y esto te va a aumentar la reputación. Si ayudas a la gente de las ciudades. Que te digan. No sé. Hay un monstruo por allá. Mátalo. Lo matas. Sube tu reputación. Y pues. Acá dice que hay recompensas de reputación. A medida que aumentes tu nivel de reputación. Entonces lo que harás. Planos de aparatos. Características especiales. De las ciudades. Tarjetas. Y podrás obtener recetas. Planeadores. Y otras recompensas. Y a lo que estoy viendo por acá. Te van a estar regalando planeadores. También recetas. Y más cositas acá. Dependiendo de tu nivel de reputación. Y esto se me hizo bastante chido. Porque le da muchas más cosas que hacer a la gente. Que luego diga. No sé. Ya me acabé la historia. No tengo nada que hacer. Pues no. Con esto vas a tener muchísimo que hacer. Más que nada. Si quieres aumentar tu reputación. Y acá tenemos. Lo que son los aparatos. Que van a estar dando como recompensas. Tenemos resina condensada. Por acá tenemos también. Lo que son. Los diferentes recompensas. Roca de resonancia. Anemoculus. Y roca de resonancia. De Geoculus. Estos. Más que nada. Van a ser como una especie de objetos. Que te van a estar indicando. Donde hay Anemoculus. Y donde hay Geoculus. Y esto. Tenemos que alcanzar nivel 2 de reputación. Tenemos that. Para obtener las instrucciones. Para sintetizar la roca. De resonancia de Anemoculus. Con esta roca. Vamos a poder saber. Donde hay más Anemoculus. Y acá para el Geoculus. Alcance el nivel 2 de reputación. En Libre. Para obtener las instrucciones. Para sintetizar la roca. De resonancia de Geoculus. Después utilizar las instrucciones. Para sintetizar el aparato correspondiente. En una mesa de fabricación. Consumiendo los materiales necesarios. Y como pueden ver. Aquí están los materiales. Que te piden. Para hacer esta roca de resonancia. Y esta. Después de que la utilizas. Un área azul. Va a aparecer en tu mapa. Y esa. Te va a mostrar. Donde están los. Oculus. Ya sea Anemoculus. O Geoculus. En el área que lo uses. Y es como una especie de radar. Como el radar del dragón. En Dragon Ball. Te va a mostrar. Donde están los Anemoculus. Y Geoculus. En el mapa. Entonces. Esto va a ser para la gente. Que no sabe donde están. Pues van a poder encontrarlos. De esta manera. Bastante fácil. Cuando el oculus perdido. Aparezca en tu minimapa. Desaparecerá en el área azul. No puedes usar otra roca de resonancia. Si ya tienes una activada. O si después de localizar al oculus. Hay otros cerca. Y por acá dicen. Que es importante que sepas. Que después de utilizar una roca de resonancia. Comenzará. Un tiempo de espera. De 300 segundos. Solo puedes utilizar. Las rocas de resonancia de Anemoculus. En Mosdat. Obviamente. Porque pues. Ahí es donde están los Anemoculus. Y solo puedes utilizar. Las rocas de resonancia de Geoculus. En Liyue. Evidentemente. Y también tenemos. Esta botella. Atrapaviento. Cuando alcances nivel 3. De reputación en Mosdat. Podrás obtener. Un plano para la forja. De botella de Atrapaviento. Y esta. Es pues eso. O sea. Nos permite atrapar. Hasta 5. Y al utilizarla. Podrás liberar una corriente de viento. Donde estés. Tras cierto tiempo. La corriente de viento desaparecerá. Esto. Muy útil. Para los que no tenemos a Venti. Por ejemplo. Quiero llorar. La neta sí. O sea. Me duele mucho no tener a Venti. En serio. Se los juro. Esto lo hace Venti. Usualmente con su ataque. Pero. Para los que no tenemos a Venti. Podemos hacer esta botella. Capturar a las criaturas que le dan viento. Y después. Generar viento a voluntad. Donde queramos. Para poder hacer puzzles. O agarrar Anemoculus. O Geoculus. Corriente de viento con la botella de atrapa viento. Comenzará un tiempo de espera de 100 segundos. No puede utilizar la botella de atrapa viento en combate. También tenemos por acá. Lo que es la resina concentrada. Y esta. Cuando lleguemos a nivel 3 de reputación. En Leeway. Vamos a obtener las instrucciones. Para sintetizar la resina concentrada. Y esta. Es muy similar a la resina débil. Pero. Se hace. O se craftea. En la mesa de fabricación. Con núcleo de cristal. Resina original. 40. 100 de mora. Para obtener una resina concentrada. Podemos utilizar la resina concentrada. Para revitalizar líneas. Ley. Y árboles petrificados en dominio. O sea. Si obtienes recompensas dos veces. Oh. Orale. Vean eso. O sea. Mejores recompensas básicamente con esta resina. Puedes tener hasta 3 resinas concentradas a la vez como máximo. Y luego por acá tenemos. Bolsita nutritiva. Esto. Tenemos que llegar a nivel 5 de reputación. En Mossad. Para obtener el plano para forja de la bolsita nutritiva. Y esta bolsa nutritiva. Te permite consumir comida rápidamente. Sin necesidad de abrir el inventario. Puedes utilizar para almacenar un plato. Para regenerar vida. Y otro para revivir. La bolsita nutritiva. Va a proporcionar automáticamente el plato que le convenga al equipo. Según la situación. Ojo ahí. Esto creo que sirve mucho también cuando estás en multijugador. Y no puedes como que pausar para comer. Porque pues. O sea. Estás en un combate con amigos. Contra un jefe. Y te están matando. La bolsita te va a dar de comer automáticamente. Sin necesidad de ir al inventario. Lo cual es muy útil. Y acá. Como pueden ver. Se ve en funcionamiento. Está ahí el personaje caminando. Y solito come. Solito se cura. Y sigues como si nada. Cuando un miembro de tu equipo haya sido derrotado al plato. Para regenerar vida cambiará automáticamente al plato para revivir. O sea el huevito. Me imagino ¿no? Y de hecho aquí está el pequeño botón. Se activa en este caso con Z. Estoy viendo por aquí. En PC. Hay una Z. Ahí donde está la brocheta. Y también tenemos en quinto lugar. La olla del gourmet adeptus. La cual se alcanza nivel 5 de reputación. En libre para obtener las instrucciones para centis de la olla del gourmet adeptus. Y esta se usa para utilizar una olla portátil frente a ti. Ojo. Donde quiera que estés vas a poder cocinar lo que tú quieras. Y este aparato se romperá si entras en combate con él. Después de crear la olla de gourmet adeptus. Comenzará un tiempo de espera de 30 segundos. Tras que la olla desaparecerá automáticamente. Y a continuación tenemos creo yo que el más épico de todo esto. Y es el teletransportador portátil. Y este cuando llegas a nivel 6 de reputación en Mossad. Vas a poder obtener las instrucciones para craftearlo. Y este como pueden ver se utiliza así. Como si fuera un teletransportador normal. Pero este dura 7 días. Ok. No es permanente. Pero bueno 7 días es bastante. Para la gente que hay rápidamente en lugar. Ya tienes tu waypoint automático. Parece un holograma. Se ve muy chido. Por acá comentan que en el mapa aparecerá un marcador de teletransportador portátil. Seleccionalo para teletransportarte ahí. Solo puede existir un teletransportador portátil a la vez. Después de crear un teletransportador portátil. Comenzará un tiempo de espera de 60 segundos. Y cuando crees uno nuevo se eliminará el anterior. Ojo no. Puedes tener uno a lo que estoy viendo. Y continuando con el número 7. Tenemos una brújula busca tesoros anemo. Y brújula busca tesoros geo. La cual te va a permitir encontrar como lo dice el nombre. Buscar tesoros a nivel 6 de reputación. Y esta cuando la usa te aparece una pista que te lleva al cofre más cercano. Síguela para encontrar el cofre. Es básicamente también como una especie de radar del dragón. Para encontrar cosas chidas. Si no hay ningún cofre cerca. Después de utilizarla. Empezará un tiempo de espera de 5 segundos. Si encuentras un cofre. Después de utilizarla. Empezará un tiempo de espera de 30 segundos. Solo puede utilizar la brújula busca tesoros anemo en Mozdad. Y la busca tesoros geo en Liyue. Muy chida también esta. Pero me gustó más el waypoint. También tenemos por acá lo que son las funciones de la ciudad. Y tenemos un investigador de minas. Cuando llegues a nivel 2 de reputación en ambas ciudades. Te va a permitir como lo dice por acá. Vamos a poder desbloquear la función con Wagner. El herrado de Mozdad. O con el maestro Shang. El herrado de Liyue. Y ellos te dirán donde encontrar reservas ricas en minerales. Y en tu mapa aparecerán los marcadores correspondientes. En las reservas ricas de minerales podrás encontrar pedazos de cristal. A partir del rango aventura 30. También podrás encontrar pedazos de cristal mágico. Esto es más o menos como el mapa que les traje hace como un mes. Que es un mapa hecho por los fans. Donde te indican donde hay minerales. Pero ya esto lo implementaron directamente dentro del juego. Sin necesidad que vayas a otras páginas. Lo cual pues está bien. Acá tenemos también descuentos en las tiendas. Cuando llegues a nivel 4 de reputación. En ambas ciudades. Te van a estar haciendo descuentos en las tiendas de cada ciudad. O sea es como que ya tienes buena reputación. La gente te conoce. La gente te quiere. Te dan las cosas más baratas. O sea que realismo le meten a esto ¿no? Y en cuanto a las tarjetas. Tenemos acá diferentes tarjetas. Que van a estar dando a nivel 4 de reputación. Y esto pues más que nada a nivel 7. Te dan otras diferentes. Por ejemplo aquí. Estas que te van dando. Son tarjetitas de reputación para tu personaje. Al igual que recetas nuevas de reputación. A nivel 1 te van a dar una receta de estofado. Con carne y manzana del norte. A nivel 4 lo que es una especie de receta de sándwich del aventurero. A nivel 7 te van a dar una receta de pastelillo de luna. A nivel 1 en Liyue te van a dar albóndigas de camarón dorado. A nivel 4 te van a dar la receta de pastelillo de loto. A nivel 7 en Liyue te van a dar la receta de carne estilo Tian Shu. Y aquí tenemos las recetas de los platillos. Que vamos a poder aprender a crear con la reputación. O sea este sistema es muy importante. Creo que es lo más grande de esta actualización. Aparte de los personajes. Y acá a nivel 8 de reputación. Te van a dar un planeador azul. Planeador alas del viento celeste. Que también está muy bueno. A nivel 8 de reputación en Liyue te van a dar este planeador alas del viento aureo. Que es así como con temática de geo. O sea naranjita. Y también tenemos un sistema de progreso de exploración. Que de hecho acá en el mapa te van a estar mostrando todo lo que llevas. En cuanto a tu progreso. Por ejemplo en diferentes zonas. Por ejemplo aquí tenemos el Starfell Valley. Que lleva 89% esta persona. Aquí lleva 0%. En Windwall Highline. En Brightground Mountains lleva 0%. Entonces dependiendo que tanto has encontrado en la zona. Te va a indicar el mapa que tanto llevas. Y la gente que puede pensar. Ah tal vez yo ya explore toda esa zona. Y no. A lo mejor ibas en un 98% y te falta algo que no sabías. Entonces con esta función vas a poder saber. Que te falta o si te falta algo por ahí que está oculto. Y aparte de todo esto también implementar un nuevo sistema de archivo. Que te va a estar mostrando acá como les decía hace rato. Una especie de enciclopedia. Muy muy épico. El menú me gustó bastante. Con lo que son los diferentes equipos. Materiales. Libros. Tutoriales. Geografía. Y una vez que te metes por ejemplo al archivo de equipamiento. Te va a mostrar lo que son las diferentes armas. Vas a poder filtrarlo por archivo de armas. Archivo de artefactos. Y vas a poder ver las diferentes categorías. Y todo lo que tú tengas o hayas conseguido. Acá los materiales también. Te lo divide en lo que son productos de Tebat. Comida y pociones. Trofeos. Y utensilios. Aquí como pueden ver tenemos minerales. Comida. Todos los platillos que tengas. O hayas descubierto. En cuanto a lugares. También te muestra diferentes lugares que hayas descubierto. Con imágenes muy bonitas. Y en cuanto a los libros. Todos los que hayas juntado te los muestra por ahí. Y esto es muy importante porque es todo el lore. Toda la historia del juego. O sea hay detalles muy importantes en estos libros. Que si los lees te vas a quedar en shock. Y también tenemos por acá los tutoriales. Que bueno te muestran desde que comienzas el juego. Y te los muestran ya aquí en esta pestaña. Todos juntos para quien no sepa ciertas cosas. Y por acá también tenemos que la galería de personajes. Donde puedes ver los detalles. Y también sus clips de voz. Y todo eso ¿no? Si todo este asunto no termina ahí. Sino que también van a estar implementando. Esta nueva misión de Arconte capítulo 1 acto 3. Una nueva estrella de ascenso. Que es la historia de Zhongli. Básicamente. Y acá nos comentan que pues bueno. Su nombre que le dicen acá en el juego es Rex Lapis. También se conoce como Morax. O Zhongli para los cuates. Y acá nos explican que para hacer esta misión. Tenemos que ser nivel de aventura 35. O más. Y tenemos que completar la misión de Arconte capítulo 1 acto 2. Adiós amo perfeccionado. En mi caso soy nivel 25 creo. Entonces todavía estoy muy lejos de esto. Lamentablemente. Pero gente que está a ese nivel. Pueden ya conocer a Zhongli. En lo que es la historia. Y su banner. Como les decía va a estar llegando el 1 de diciembre. Para que se esperen un poquito más. Si se quieren juntar las protagemas para él. Y de hecho ya para terminar esto. Vamos a hablar de algo muy importante. Y es el tema de la compatibilidad con PlayStation 5. Que ya mucha gente ha estado preguntando. Y aquí en su blog oficial de PlayStation comentaron. Que va a tener compatibilidad para 60 cuadros en el PlayStation 5. Y eso es algo muy curioso. Que no lo pusieran en el Play 4. Pero sí en el 5. O sea. Yo siento que el Play 4 sí podría correr los 60 frames. Sin pedos. Yo siento. Pero no sé por qué razón no los dejan. Entonces 60 cuadros para el Play 5. Y yo sé que muchos de ustedes se van a estar preguntando. Monster. ¿Qué onda con la versión para móviles? ¿Qué mejoró por allá? A lo que tengo entendido. Aparte de todos los cambios que llegaron. Personajes y demás. También hubo mejoras de rendimiento. No muy grandes. Pero sí hubo mejoras de rendimiento. Y también mejoras de compatibilidad. En cuanto a algunos teléfonos. Que cargaba lo que eran las texturas de color negro. Color rosa. Ya corrigieron ese detalle. Y también en ciertos teléfonos. Que el audio se iba. O que de repente no se escuchaba el juego. Ya solucionaron también ese problema. Y eso me pasaba a mí por ejemplo. En el Red Magic 5S. Cuando grababa pantalla. Se dejaba de escuchar. Tengo que utilizar otro grabador de pantalla. Aparte del nativo. Para poder grabar con audio. Y ya. Por fin solucionaron ese tema. También por ejemplo. Tengo un amigo que tiene el Red Magic 3S. Y en el caso de él. No se escuchaba el juego. Nada. O sea lo abría y no se escuchaba. Ya por fin. En esta actualización. Ya van a arreglar ese problema del audio también. Así que también creo que tengo entendido. Que pasaba este problema con los Xiaomi. Que también les bugueaba el audio. Ya van a solucionar eso. Y pues en cuanto a rendimiento. Tendría que correr un poquito mejor. En teoría. Quiero que ustedes me comenten. ¿Qué teléfono tienen? ¿Qué tal les corre esta nueva versión? Y pues nada compañeros. Por mi parte. Creo que sería todo por este video. Fue algo extenso. Pero de verdad. Se vienen muchísimos cambios. Con esta actualización. Y quería comentárselos por acá. Para que estuvieran al pendiente. De todo lo que va a estar llegando al juego. Así que nada. Nos vemos en un siguiente video. Posiblemente más episodios. Jugando con amigos. Y también la serie. Porque pues fue algo atrasado en la historia. Porque no he tenido tanto tiempo de jugar últimamente. Pero nos vemos en un siguiente video. Se cuidan. Un abrazo gigante. Y bye. Bye.